...herencia recibida, pero ya no queremos hablar más de esto, queremos ir y mirar hacia adelante. Pero bueno, hay una herencia en materia política y en materia económica, Marcela. Claro, Lore, y lo que este gobierno me parece que aprendió es que las cosas hay que decirlas de manera expeditiva. ¿Por qué? Porque cuando sumieron, tardaron un año en sacar un documento en donde mostraron qué habían recibido y hablar de la pesada herencia, ya con un año de gestión, fue criticado por muchos. Están haciendo lo contrario ahora, se van y quieren mostrar qué es lo que dejan para anticiparse a que no haya discursivamente en la gente que rodea en los ministerios Alberto Fernández la posibilidad de tergiversar verdaderamente qué números deja esta gestión. Por eso elaboraron un documento que de hecho fue presentado ayer ante el presidente en esas reuniones que hizo. Hubo un gabinete ampliado y después reuniones con cada uno de los ministerios. El equipo económico empezó con un documento de ocho puntos en donde muestra qué se logró y qué no, pero también, ¿sabes qué? La novedad. Hay una suerte de mea culpa con aquellos objetivos que no fueron cumplidos. Si te parece, lo compartimos y empezamos a repasar un poco qué es lo que en verdad deja Cambiemos o Juntos por el Cambio. Lo vemos. Bueno, a ver. Esto es literal, lo vamos a pasar rapidito para no aburrir, pero fíjate las palabras que usan. Sí. Es cierto que en 2019 hay problemas y que no hemos podido cumplir con las mejoras de bienestar que todos anhelamos. La inflación sigue alta y a pesar de haber creado 1.250.000 puestos de trabajo en esta gestión, incluyendo formales, informales y autónomos, no fue suficiente porque hay más gente que busca trabajo. Este es el punto de partida de este documento que avanza y sigue de la siguiente manera. A ver. Para esta gestión hay equilibrio fiscal primario. Cuando se suman los intereses, el déficit total es la mitad de la del año 2015. Ellos hablan de un déficit que recibieron equivalente al 7% del PBI y que finalmente será menor a la mitad lo que dejen. Están hablando del déficit total. El primario estaría en un punto por encima de lo también estimado. Menor presión tributaria, que reconoce esta gestión que sigue alta, pero que es mucho menor que la que recibieron, dicen ellos, en 2015. La presión tributaria hoy es aproximadamente del 3% del Producto Bruto Interno. Vos sabés que yo hubiera jurado que es el doble la presión tributaria. No, pero ¿sabés qué pasa? Es alta porque vos tenés que ver en dónde presiona. Y lamentablemente la estructura impositiva de Argentina hace que se tributen varias veces en un mismo producto, por ejemplo, ingresos brutos. Y eso arrastra y hace que la carga fiscal que termina pagando el consumidor a veces equivale a la mitad del precio final. Ahora, eso lo reconocen en principio. Ahora, vamos a un punto que es el tipo de cambio, que está siendo debatido en estos últimos días. Dice este gobierno que el tipo de cambio que deja es competitivo. Que el dólar, más allá de las restricciones recientes, vale lo que se dice que vale. Es decir, que más allá de que exista un mercado blue para esta gestión, es tan poca la diferencia entre el dólar ilegal, libre, y el dólar de la restricción oficial, que en definitiva, el dólar que ves a 63, aunque muy pocos puedan comprar o poca cantidad, es el que va. Este es el cuarto año consecutivo de suba de exportaciones, reconoce el equipo que comanda la Kunza. Tenemos que mejorar, tenemos una mejor infraestructura, rutas, puertos, aeropuertos, gasoductos, trenes, energía, agua potable, cloacas, siempre haciendo énfasis en lo que es el discurso de la obra pública. Y volvimos a tener energía. Importábamos energía en el año 2015 y ahora la exportamos. Acá hay un párrafo aparte muy importante sobre los logros en vaca muerta. Ahora vamos quizás a lo más relevante, porque este es uno de los temas que evidentemente, junto a la pobreza, ha sido tema de campaña que no se logró. El desempleo. Que está a niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Es decir, el equipo que acompaña al presidente está reconociendo que en términos de porcentaje la población en desempleo es prácticamente la misma que tenía el desempleo en el año 2015. Y destacan el empleo informal, ¿no? Debería ser más bajo y probablemente baje a medida que la economía vuelva a crecer. El desempleo sube en parte porque hay más gente saliendo a buscar trabajo. Atención con esto. El aumento del desempleo no se da por una destrucción del empleo. Es decir, no hay destrucción de puestos de trabajo, según la mirada de la gente que acompaña a la Kunza. Sino porque más personas se vuelcan a un mercado laboral que no puede crear la cantidad de puestos necesarios. Es decir, en conclusión... Eso es medio polémico último, ¿no? Bueno, hay una parte que en realidad es un tiro por elevación a lo que supieron hacer cuando intervinieron el INDEC en la última gestión kirchnerista. ¿Qué hacían? No es que borraban el desempleo, subían la tasa de actividad. Porque de la manera que se mide la estadística de desempleo, Rodri, en Argentina, se considera desempleado aquel que busca empleo y no lo encuentra. No el que está ensentado y no tiene empleo. Ese es un gran error. Ese es inactivo. Entonces, ¿qué es el kirchnerismo? Tergiversaba la tasa de actividad para subestimar el desempleo. Y en realidad había mucha gente que estaba desempleada, pero la hacían pasar por inactiva. Es decir, la hacían pasar por alguien que no buscaba empleo. Que estaba en su casa porque quería, en definitiva. Entonces, esa tergiversación llevó a que muchas veces en lugares del norte del país había desempleo cero, según la estadística intervenida del INDEC. Resistencia en algún momento. ¿Se acuerdan de resistencia? De la misma forma se había tocado también el número de pobreza, porque la canasta de medición también estaba vulnerada por el impacto del IPC. Entonces, ¿qué está haciendo acá este gobierno? Reconociendo que en realidad la problemática del desempleo no ha podido ser solucionada. Pero ellos creen, y esto es lo que dicen, digamos, entre líneas, que si se logra generar inversión, si las empresas producen más y se amplía la capacidad de tomar gente, es decir, una empresa que necesita fabricar más porque vende más, necesita más empleados, si eso ocurre, entonces va a bajar el desempleo. Esa es la tesis que tiene este gobierno. Y dejan en este documento un punto de partida para lo que se debe hacer. Porque recalcan que el proceso inflacionario va a seguir desacelerándose en la medida que haya expectativas de que este gobierno, que va a empezar su gestión el primero de enero, va a hacer las cosas bien. Que el próximo ministro de Economía va a generar expectativas positivas. Entonces nadie va a querer comprar dólares. Y se va a frenar la presión sobre el tipo de cambio. Y entonces no va a ser necesario remarcar los precios a un dólar blue. Y la inflación va a bajar. Si la inflación baja, va a consumir a la gente. Esta es la lógica que sigue, el circuito de la lógica. Eso es lo que ellos plantean, Lore, que es lo que va a pasar. ¿Sabés qué pasa? Ellos creen que eso iba a pasar si ellos iban a ser reelegidos. Si Juntos por el Cambio se perpetuaban el poder, creían que este iba el sendero al que iban en los próximos meses. De hecho, antes de la campaña, lo que dicen ellos también en ese documento es veníamos con inflación a la baja, con las exportaciones creciendo. De hecho, eso iba a ser un poco el espíritu de la campaña, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Tener esta expectativa de la inflación mayorista en julio iba a ser 0,1. Digo, iba... Me parece que iba en ese sentido. Claro, era la expectativa de una campaña, tal vez concentrada en eso, que recibieron obviamente un gol paso en las PASO y que terminó con una campaña totalmente distinta. Lo que pasa, Gas, es que la teoría que yo tengo... Marca acumulante y un después, ¿no? Pero es medio tramposo, porque la lectura que también, y hay que entenderla, que hacen desde quienes acompañan, los economistas que acompañan a Alberto Fernández, es que en realidad el error grosero fue del gobierno, que tendría que haber liberado el precio del dólar antes de las PASO y no esperara que cualquier expectativa, en este caso vinculada a las elecciones, hiciera la brusca devaluación o permitiera la brusca devaluación que en una semana fue del 30%. Si ellos hubieran dejado, paulatinamente, dice el equipo de economía que acompaña a Alberto Fernández, caminar al dólar, hubiera caminado aceleradamente, pero no hubiera corrido en una semana un 30%. Entonces no se hubiera generado la devaluación brusca que empujó los precios y que en unos días vamos a conocer también la inflación del último mes de octubre, por lo pronto se estima arriba del 4%.